La lucha sigue La lucha sigue La lucha sigue Estamos aquí para explicar justicia Justicia Esta tarde está con nosotros Francisco Francisco es un sobreviviente De los hechos ocurridos Esta noche del 26 ¿Qué está pasando con México? Es lo que nosotros nos preguntamos ¿Qué pasa con México? Pero a veces me pregunto más ¿Qué pasa con esa gente Que más se conciencia Y no se da cuenta de la realidad Que estamos viviendo Porque solamente Lo que hacemos es criticar a los padres de familia Que luchan por los 43 Criticar a los estudiantes de Ayotzinapa Porque andan haciendo sus marchas Sus manifestaciones Pero solamente critican Y nunca han hecho nada No comprenden ni un poquito El dolor de lo que sienten los padres No comprenden ni un poquito De la situación en la que nos encontramos Actualmente en México Nosotros en Minnesota Y en especial aquí en Minneapolis No cesaremos de gritar Que queremos justicia Y que nos queremos vivos Porque vivos se nos llevaron Vivos los queremos Porque vivos se nos llevaron Vivos los queremos A Ayotzinapa vive La lucha sigue A Ayotzinapa vive La lucha sigue A Ayotzinapa vive y vive La lucha sigue y sigue Presente Usted por aquí vivimos Presente Evelardo Rodríguez Peño Presente Jorge Luis González Parral Presente Marcial Pablo Barata Presente Cristian Alfonso Rodríguez Pelumbre Presente Josibani Guerrero de la Cruz Presente José Luis Luna Corre Presente José Luis Cruz de Maza Presente La lucha sigue y sigue Porque vivos se nos llevaron Y vivos los queremos Porque vivos se nos llevaron Y vivos los queremos En realidad creo que No porque esto haya pasado En Ayotzinapa Significa que solo El problema es de Ayotzinapa Todos somos seres humanos Todos somos padres Nos iba a doler perder a un hijo Nos iba a doler Y ahí está el ejemplo Ahí está la demostración Con los padres En la familia de los 43 El dolor que siento Esa rabia de levantarse Y seguir luchando Para encontrar a sus hijos No sé por qué las personas Del mundo no darán conciencia No sé por qué las personas De Minnesota No se globalizan con esa lucha Porque es para encontrar a los 43 Pero también es una lucha Que puede cambiar al país Mexicano Aquí hay muchos paisanos Que están inmigrantes Pero no hacen nada Porque están acá Creen que su vida es diferente De donde son nuestros raíces Somos ciudadanos mexicanos Que tienen que integrar De todo lo que sucede Y no solamente los inmigrantes También las personas De aquí De Minnesota Porque Al final de cuentas Nuestra sangre roja Nuestro corazón Está a la izquierda Todos somos iguales Y todos tenemos El derecho a la vida Es injusto Que no globalicemos Una lucha de Dios Para nosotros La lucha de Dios